La geliatría es una subespecialidad de la medicina interna que se dedica a estudiar y a tratar a los adultos mayores de forma integral. De esta manera es algo análogo a la pediatría, por ejemplo, en donde el especialista acaba siendo como un médico generalista, un médico como de cabecera, que ve la gran mayoría de las patologías que puede presentar un adulto mayor, pero con un enfoque muy particular y con mayor particular atención a los cambios que ocurren en el cuerpo conforme uno va envejeciendo y cómo esto influye en sus enfermedades y también en su respuesta a los medicamentos.